que se llamaba Dino Ismatio y entonces él creó esta serie de imágenes en las que situaba a Plath con pilares, con elementos que se supone que él relacionaba con un terror con iconos de grupos clandos, etc. Lo publicó en su blog, en su manifesto, donde fuera, y por esa distancia el colar lleva a mano de un editor ambiental que traje los peces de hacer una serie de colares para sacar de las manifestaciones antiaamericanas La consecuencia de estas imágenes llegan a la CNN y a los creadores de Barrachés Sánchez No sé si veis que Barrachés está allá abajo con dos grandes con un grupo de manifestantes antiaamericanos Claro, probablemente Dino no podía imaginar que aquello podría ocurrir Y dice que no sé si le escucha, pero le pongo una vez Claro, no lo que estáis en cuenta Entonces, una frase interesante que dice Dice que los medios no van a desaparecer, sino que todo converte en un grupo caótico de medios que se van a ir transformando ¿Qué lugar nos vamos nosotros en este grupo cambiante? El libro que se llama la ciencia con ritmo D.J. Pookie, que es otro autor que recomiendo, que es un libro que se llama La ciencia con ritmo D.J. Pookie es un... bueno, es un DJ como su nombre de artículo física pero además es un pensador y es como un referente de todo lo que tiene que ver con la cultura de la remezcla desde un posicionamiento no solamente estético pero también bastante conceptual en su libro reconoce una anécdota que voy a leer literalmente porque queda más linda que dice hace 100 años en su aguda obra La Tarnas de los Pueblos Negros Duvoir aportó el concepto de la doble conciencia al diálogo americano decía Duvoir nacidos con un velo y dotados de una segunda visión en este mundo americano en este día hablar en este momento de su doble conciencia como hombre negro americano y la situación de de racismo que vivía en esta época y sería diciendo es una sensación peculiar esta doble conciencia esta inmersión debe ser siempre a través de los ojos de los demás uno siente en todo momento su dignidad un americano un negro dos armas dos pensamientos dos afanes y reconciliados dos ideales en guerra en un cuerpo oscuro al que solo su fuerza obstinada impide traerse el dolor otro grande otro grande afroamericano Charles Lung que es como un referente de la culturalidad hablaba que más allá de esta dualidad que contaba Duvoir existía para él una gente de conciencia en otras palabras me decía soy tres un hombre que está siempre en el medio ajeno impertérrito observante esperando que los otros dos dejen de pensar lo que ve lo que quiere decir J. Cook y al recoger esta anécdota es que en el siglo XXI en el que estamos la conciencia y nuestra identidad a día de hoy es múltiple somos nos dicen a través de las actividades como bien que seamos como debemos ser que nosotros no vemos otra cosa que contanarrarnos a través de esas redes sociales hay una cosa con la que no estábamos muy afuera pero supongo que es cuestión de de confrontarlo más nuevamente cuando ha dicho que uno es todo lo que parece ser el Facebook yo conozco a gente que en redes sociales es totalmente distinta como es en su en su en la interacción personal entonces lo que quiero decir con esto es que constantemente nos metan a rango a través de esas redes sociales contamos lo que hacemos en qué estamos leyendo en el momento profesionalmente lo manda cuando todo está hay una frase de un filósofo muy interesante que dice que somos juristas de nuestra propia realidad donde nos sitúa realmente esto como ciudadanos en este nuevo programa hay un punto muy interesante que tiene que ver con esa sinergia que es la inteligencia colectiva Pierre Rebic otro otro recomendable dice que la inteligencia colectiva se refiere a nuestra capacidad a la capacidad de las comunidades virtuales de simular la inteligencia combinada de sus tiempos qué importante tiene esto más allá de que un grupo sepa hacer un videoclip colaborativo con que Shakira pida a sus fans que envíen vídeos ya sabemos cómo la publicidad se puede apropiar de este nuevo contexto pero más allá de esto lo que viene a decir un hub de hecho de que las comunidades virtuales tenga más sentido o se produzcan contestos más interesantes cuando más en común se ponen las inteligencias inteligentes compartidas tienen que ver con el paradigma de los perros y cómo se transforma el paradigma del experto en esta nueva en este escenario visitado el paradigma del experto tradicionalmente nos dice que es una persona que apara el conocimiento para sí y que crea una guía de divisoria entre adentro y afuera entre el interior y el interior la inteligencia colectiva por otra parte supone que la persona puede contribuir con algo es decir viene la 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 nos convertimos en 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 prosumes es decir consumidores a la vez productores de contenido y nos perdón y nos convertimos constantemente en profesionales que están en beta por lo que han comentado ya el resto de compañeros lo interesante realmente es que pasemos del tuyo ser o sea del poder aclarar a nosotros mismos de aprovecharnos de toda esa tecnología para pasar al tuyo porque es donde realmente la silencia y el poder y esa supuesta reestructura digital podrá tener mayor orden y mayor sentido eh quitamos cosas ¿sabéis lo que es el procomún? ¿os dice algo del procomún cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de redes? el procomún tiene mucho que ver con con un posicionamiento ético en la cultura digital no con un posicionamiento ético en la cultura naturalmente pero con un posicionamiento ético en la cultura digital eh cuando cuando hablamos de 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 que existe un nuevo escenario de la comunicación y de lo social eh esto pasa por por redefinir qué es el espacio público y qué es el movimiento público eh el espacio de pertenencia y ese espacio de pertenencia compartida y socializada de la que antes hablaba mi compañero es lo que es el procomún eh entonces la red tiene sentido cuando nosotros como eso usuario eh prosume nos apropiamos de lo que existe en la red pero de alguna manera devolvemos algo a cambio eh eso tiene que ver con lo que decíamos de compartir el código con terminando un poco la lógica del software libre el software libre se reproduce y vive y tiene el perfil porque el perfil del copio es la copia integrada de su código para transformarlo en otro y con otro discurso igualmente la red para mi potencialmente es interesante por eso porque nos da la oportunidad de construir constantemente nuevos discursos a través de otros ya creados sería muy prevencioso además de que vamos a crear en la nada donde antes nadie había hecho o hecho nada aquí pues también entran en el juego todas las discencias libres y cuidado que el que responde no tiene todo no ha acertado consigo claro todo el que responde tiene que ver con la persona libre pero hay que repensar obviamente los nuevos modelos de negocio sobre todo aquellos que criminalizan o que están haciendo culpables a los niños de 10 o 11 años y con el como os decía en los niños políticos os voy a poner un vídeo de los adultos de F.B. que uno habla de la competencia para la cultura